Y solo queda una semana tras abrirse el plazo el pasado 15 de junio para que los periodistas interesados en optar al tercer premio periodístico Sevilla Fútbol Club José Antonio Blázquez puedan enviar sus trabajos tal y como se especificó en su momento en las bases del concurso siendo objeto de premio toda producción periodística publicada en medios de comunicación a lo largo de la temporada 2011-2012 que tenga en relación con el Sevilla Fútbol Club. Todas las obras recogidas serán objeto de estudio por parte de un jurado compuesto por el presidente de la entidad José María del Nido, un vicepresidente, un subdirector general, el jefe de prensa del club y un miembro de la junta directiva de la Asociación de la Prensa Deportiva de Sevilla que no tome parte en el concurso. La decisión del jurado se conocerá a lo largo del mes de julio encontrándose sucesores a Antonio José Medina y Fernando José Crespo de Estadio Deportivo y a Mónica Marchante de Canal Plus que fueron primer y segundo premio en la segunda edición respectivamente.